Hola a todos, aquí estoy de nuevo jugando a Firefall y en este caso estoy de noche, que está, yo diría que es más o menos medianoche y saldrá la luz en algún momento, pero así veis también otro modo de juego. Os voy a enseñar otra manera de coger minerales que me irán a estar rompiendo estas rocas con unas granadas que se fabrican. Veis que las tengo aquí seleccionadas. Small bombs. Entonces las usáis contra la roca, tiene un área de explosión, pero si no hace falta que le des exactamente a la roca, y la rompería y quedaría en los minerales. Es una manera más rápida de conseguir minerales, pero digo que lo que es el zamper, el taladro, este que saca los minerales del suelo es mucha más cantidad. Oh, mierda. Por cierto, os voy a enseñar los diferentes, ya que estoy, los diferentes tipos de... ¿Qué es eso? Misión, defender, vamos para allá. Diferentes tipos de... Espérate, me viene el bicho este. Vamos a ver, tenemos el lanz... Uf, la escopeta. A ver si la cambio. Si tengo un combate alrededor, no me va a dejar. A ver, esperad. Bien malo que tiene aquí liado. Vaya bicho. Vaya bicho. ¿Acaso es no morir? Bueno, por algo de bien. Dios, lo que viene ahí. Lo pone el arma secundaria del... Del Dragonfly este es que... Es como... Es como la habilidad 1 que tengo. Estos son los resultados de una misión de ayudar a uno antes con el Zamper. Vale, esto parece que ya está. Bien. Voy a dirigirme a esta misión Ares. Voy a marcar el punto. Por allá. Vamos a ver. Escopeta. Para que veáis cómo funciona. Estos son cajas que hay por el suelo, se pueden coger. Vale, yo le disparo. Voy a disparar con la escopeta ahora. Es como todas las escopetas. Corto alcance. Cono de disparo hace daño a varios y tal. Pero para mi gusto... No hace tanto daño como debería. Incluso el lanzagranadas, que parece la opción más destructiva y tal. Hace daño y... Pero entiendo que el punto fuerte es evidentemente que hace... Hace daño a varios. A la vez. Pero... No sé. Yo creo que por ahora me voy a quedar seguramente con algún subfusilo o una cosa así. Ya lo veréis. Os lo iré enseñando. Esos son normalmente portales que usan los malos. Los Chosen para aparecer. Entonces... Suele ser común que te manden de objetivo y misión cargártelos. Uuuh, nivel 9. Bueno, vamos a pegarnos unos tiros. Ahí hay alguna... Debería haber alguna al fondo, exacto. Y así veis como va la escopeta. Si le dais el tabulador... No, el tabulador no. No es ahora mismo que tecleáis, pero reconoce el marca de los objetivos. Es muy, muy corto el alcance. ¡Dios! Eh, ¿qué? Esto ya está. Pues voy a por estos dos que quedan. El problema de estos es que hacen su pupa, eh. ¡Buah! Este es súper tocho. ¡Muere! Esos son generadores de escudo de cúpula. Y que lo que hay que hacer es matarlos, pero prioritariamente, porque la gente desde lejos no va a poder pasar la cúpula. Vale, parece que ya está. He subido a nivel 9, lo cual quiere decir que ya puedo utilizar el lanzagranadas de nivel 9 que tenía hecho por aquí. Vamos a usarlo. Esto teóricamente es el arma de más destrucción, ¿no? Veremos a ver qué tal. Voy a irme a esta zona ahora mismo a pasarme ya a dejar de la zona de 6 nubes y pasarme a esta de 10-13. Siempre entiendo yo que me darán más experiencia y tal. Si sobrevivo. Ahí hay tiros. Pero yo quiero llegar a la torre que está allá arriba. Como estoy explorando esta parte del mapa por primera vez, podéis esperar tirones y demás mientras carga las texturas online. Las carga todas en demanda, es decir, cuando hacen falta. No hacen una instalación de 30 gigas, que estaría bien para el que pudiera. Porque no sería... Luego no daría el juego tirones y tal como pasa a veces. Vale, vamos a ver. Ahí está. Y aquí tenemos... Este de aquí. El otro es solamente para cambiar el battleframe y este digamos que es para modificarlo. De primera vez vamos a reparar. Bien. Esos son como gemas para los módulos, son todos modificadores. Está muy bien. Antes no lo sabía. Y este también. Bien. Bien. Vamos a ponerle el modificador del 5% de disparo. Y ahora voy hasta esta misión de aquí, por ejemplo. Esto es para arriba. A ver. Uy, que le han puesto un interfaz nuevo. Ahí, izquierda, derecha, para arriba, para abajo. Está bien. Buena es mejor. Mierda. Ahí estamos. Eso es el... Progreso de un... De un logro que tiene. Tiene muchísimos. Eso está muy bien para mantenerte entretenido. Ah, este ya me acuerdo de la beta. A ver. ¿Por dónde va la gente? Por ahí. ¿Qué se supone destruir todas las arañas? Cocuín. Bien. No sé dónde hay. Por ahí hay uno. Ah, es de... Hay que utilizar para poner el detonador. Bien. Uf. ¿Me caigo? Ahí está. Para cuando son arañas, así, cosas enemigos que mueren relativamente rápido. Vale. ¿Qué más? Ah, miren más por ahí atrás. Esta hay que plantarla aquí. ¡Yepa! Genial. ¡Uh! Esta cueva estaba muy bien. Daba la parte de arriba y luego puedes bajar, creo, o algo así. A ver si encontramos la salida ahora. Este tío es nivel 13. Vale. Por allí, ¿no? Bueno, así ya veis como balanza granada. Voy a cambiarlo. Voy a coger... ¿La escopeta llega a enseñar? Yo creo que no. La tenía puesta, pero no sé si llegué a empezar. Bueno... Sí, sí. Con los Chosen, es cierto. Os enseño otro. No hay problema. Zanada, zanadas. Ametralladora. Sub... Sub... Machine gun. Yo creo que eso es ametralladora. Por lo que es subfusil. O igual esto es subfusil. No lo sé. Este yo creo que es el que visualmente y... Por el estilo de disparo y tal, creo que es el con el que me quedaré. Botón derecho zoom. Botón izquierdo disparo normal. Pero está muy bien el efecto visual. A mí me gusta. Es bastante preciso. Uy, ahí tenéis otro nodo de miel al este. A ver si llego. Se me ha quedado un poco corto. No, no rompe, no. Eso normalmente los invocan los Chosen. ¿Dónde está el tío? Ahí está. Evidentemente el arma de clase es un poco más potente. Aparte es verde. Y estos son normalillos. Bueno, que se entierran en el suelo. Eso está muy bien. Porque antes los Chosen solo los veías en eventos. Y tal y ahora andan, aunque sean patrullas sueltas, andan por ahí. Vale. Voy a sincronizarme con esta torre. Y esa de ahí. En primera persona. Está bien en primera persona también. Eso una cosa no quita a la otra. Pero yo no sé en cuál me quedaría. Yo creo que en tercera persona y con la primera persona con botón derecho para apuntar. Esta me gusta más quizás. Cerrado planes, llanuras, cerrado. A ver si llego. Estupendo. Me ahorro ahí un trecho. Vale. Pues esta es una de estas torres. Ya la he descubierto. Voy a irme... Con el planeador. Voy a irme hasta la base esa y la voy a descubrir. Voy a enlazarme ahí yo. Ahí vamos. La parte hacia abajo a toda velocidad. Que hasta tiembla la cámara y todo. Uy, será verde. Ah, ese es el que pone la gente, creo. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Bien. Vamos a coger una misión. Ahí está la misión. La estructura esta. Ahí está el panel. Mira un Zamper ahí. Vale. Ah, necesito nivel. O sea, realmente necesito nivel 10 para coger misiones aquí. Que te quedas, que te quedas. Esto es... Ah, mira. Para acceder al mercado. A ver, que toca. Uh. Mmm, está bien. Esto es como jugar a las perras tal cual. Vale. Vamos a ver. Pues por aquí... Claro, no hay nada. Tendré que bajar a hacer esto. Coger alguna... Hasta que suba el 10. Que estoy a medio camino. Igual se ayuda alguno de estos con el Zamper ya me deja. Vamos a ver. Vamos a estar ahí arriba. El glider del tío este, el planeador. No, se ha ido. Pues ahí yo uno. Qué cojones. Tengo tropecientos. Cura, cura. Muy bien. Uh, voy a subir hasta ahí arriba. Pero ahí igual hay uno ya. Y así voy con el... Como veis en el minimapa hay bastante gente ahí. Vamos a ver. En otro momento, en otro vídeo os enseño cómo va el tema del crafting. Yo quería ir allá arriba. Ah, es verdad. Aquí no se subía. Ahí arriba salías, ¿no? Cuando morías. Bueno. Vamos a ver. Vale, por aquí. Y... Aquí vamos a ponerlo. Apuntamos. Es detrás de la montaña. A ver si... Mierda. No. Oh, he tocado la rama. Y así es como desperdicias un planeador. Eso que veis que hace así el zoom raro no es el juego. Es de mi ratón. Está empezando a fallar. Es un G500 tras ya cuatro o cinco años. De uso bastante intensivo. El botón no es como si no detectara bien al apretar. Entonces lo has apretado. Hace click. Hace click, 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 click. Lo abrí, lo limpie, pero... Nah. Hay que... Sube viendo y ya es algo relativamente común. Con este tipo de ratones. He salvado ahí el culo a este hombre. Ah, sí. Eso da modificador de daño. Son como las runas del Quake o así. Vale. Eso está por ahí. Ahí está. Ahí adelante. Y se me acaba ya. Uy. Que me los he comido. Ahí está. 3% acaba de ponerlo. Vale. Esto consiste en un jugador que pone un fanper de estos para extraer recursos. Y tú tienes... Si pasas por ahí y eres majo y quieres experiencia y materiales, pues lo ayudas. Es como una misión que pone un jugador. Para abrir monstruos de todos lados. En otra ocasión pondré yo uno y veis cómo funciona. El tema de buscar recursos y sacarlos. Los bichos son clavados a los Starseed Troopers. Esto no tiene discusión. El tío que utiliza mecánicas ahí para cubrirse. Esto se está poniendo muy... Este sabidí es que los zampers tienen diferentes calidades y dificultades, claro. Pones un zampers muy difícil. Lo más probable. Lo más probable es que te acabe viniendo demasiada dificultad. Y por otro lado también se escalan según la gente que haya. Como se nos acaba de unir esto, pues empezarán a salir más y más. En ese sentido, a pesar de no estar en un grupo, está muy bien porque calcula según quien haya alrededor y tal. Está bien. Bueno, por ahora no vamos mal, pero tampoco van muy seguros. Me necesitaría un poco de munición, gracias. ¿Cómo va esto? 54. Lo difícil es ver al final. Es que se vino, se fue. Es exactamente... Es que estas pequeñas me mueven como ratas. ¿Dónde está esto? Ah, de ahí. Vamos a marcarlos. Vale, por ahora no vamos mal. El 80%. Antes en la beta eran más, mucho más fáciles los zampers. Ahora cuesta. Porque antes, ahora le metieron mucho ataque a distancia a los monstruos y tal. Claro, tienes que ir tú a por ellos mientras otros pega. Antes te quedabas tú pegado al zampers y venía, que venía, que venía. Era más fácil. Vale, perfecto. Cuando acabemos este zampers ya lo dejamos. Tengo como veneno. Ahora ya no. Tenía ahí un efecto de veneno. A ver. Uh, casi, casi. Venga, dale. Perfecto. Y a mí me da la recompensa por la ayuda de este jugador a recoger materiales. Es muy colaborativo. Está muy bien pensado. Perfecto. Perfecto. Pues vamos, es que nos vamos. Voy a coger otro. Esto es las granadas. Vale. Este es... A ver. Vamos a pasar a hacer la persona. Este es como un subfusil. Y disparamos ráfagas solo. Tiene bastante precisión. Y hace bastante daño. Ah, espérate. El pobre me respondió. Desconectaría el tío. En fin. Vale. Ahí hay... Para romper... Granadas. Ahí está. Muy bien. Chuchín. Yo quería ir hacia allá. Hasta que sea nivel 10. Normalmente las misiones son las que dan más experiencia. Hasta que sea nivel 10. No puedo hacer nada por aquí. O sea que voy a volver. Tengo un teletransportador, ¿verdad? No quiero invocar un panda. A ver... A ver... Cómo funciona esto. Voy a vincularme con esa situación ya que estoy... Veis que hace Relativamente bastante daño Pero hay que darle Son ráfagas muy cortas Hay que tener bastante puntería A ver A mí parece que tienen un evento encima ¿O no? No, es la dificultad Como tiene unas rayas de colores al lado Pues voy a vincularme con esto Y lo dejamos por ahora Espero que os haya gustado Voy a grabar más El siguiente seguramente sea algo tipo crafting O cosas así Porque tengo cosas pendientes para fabricar Y así lo veo con vosotros Y... Y nada Grabaré más vídeos Eso podéis tenerlo claro ¿De acuerdo? Ahí estamos Pues espero que os haya gustado Esto ha sido Firefall Yo soy... Mi nombre es Eiken Como siempre Y bueno Si os ha gustado como siempre Suscribiros Seguidme si queréis en redes sociales Si os es más cómodo Tengo cuenta de Facebook De Twitter Bueno lo tenéis todo en la descripción Del vídeo mayormente Nos vemos en el siguiente vídeo ¿De acuerdo? Adiós Y bueno la próxima Y bueno la próxima ¡Gracias! Gracias.